Convenio entre la UNCA la agencia IMAS de EMAS y El ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica licenciado Isauro Molina firmó convenio con el presidente de la agencia IMAS de EMAS y Fernando Peirano y rector de la Universidad Nacional de Catamarca Ingeniero Oscar Arellano, NG a destinar fondos a la provincia para proyectos de investigación científica y tecnológica orientados PICTO Cabe destacar que PICTO tiene como objetivo la generación de nuevos conocimientos en áreas de ciencia y tecnología de interés para un socio dispuesto a adoptar los resultados Asimismo se estableció la Alianza para la Incorporación del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica a la Red de Organismos Provinciales de Promoción para poder articular programas y convocatorias para la sociedad catamarqueña y de esta manera federalizar el ecosistema científico-tecnológico PICTO 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 PICTO